Nos venden un operador de Macintosh. Porque también a la hora de que los tratas de contratarte dicen, bueno, es que podemos hacer un logo. Y ese logo, ¿qué transmite? ¿Qué nos dice? ¿Cómo yo lo puedo vender a nivel corporativo? ¿Cómo yo puedo vender un cambio de imagen? ¿Cómo puedo vender un manual de aplicación? Que finalmente son trabajos que tiene que hacer un diseñador gráfico, que son los que conocen la comunicación. Pero nosotros decimos, bueno, ¿qué herramientas me van a dar para que yo pueda llegar a la parte superior de la organización y de alguna forma haga sentido una inversión en un cambio de imagen o rejuvenecer la compañía? Y ahora lo que viene el reto, pues bueno, además de que tienen que vendernos, el cómo lo vamos a vender, viene la velocidad. Los medios masivos están cambiando constantemente, tres veces en el año. Si nos armamos nosotros en entender la parte de espectaculares, la parte de espectaculares móviles, la parte del Bluetooth, la parte de medios masivos, el hacer un comercial, que un comercial que hacíamos vigente prácticamente durante un año, durante dos años, pudiera repetirles la dosis y todo iba muy bien. Y ahora los medios te dicen que, bueno, hay que repetirlos, pero de diferente forma, ¿no? Entonces, ¿cómo van a mejorar o qué van a hacer? La parte de diseño gráfico para incentivar y ayudarnos a entender el mercado, así como el caso de las pymes. Hay un paquete, ¿pueden generar ustedes un paquete que les explica a los de pymes en tres, cuatro cosas? ¿Cómo pueden generarles un branding? O ¿de qué forma podemos nosotros decir, me gustaría comprar el paquete número dos o el paquete número tres para mi pymes, ¿no? Que será el analizar los mercados, darles una imagen, ¿qué pueden ofrecer? ¿Cómo pueden hacer tangible lo intangible? ¿Cómo le podemos poner número a las cosas? Porque el reto está difícil, ¿no? Pero, Claudia. Es un gran reto precisamente por la falta de recursos y por la historia que hemos tenido, ¿no? Bueno, yo estaba pensándolo como varios pasos más atrás, antes de que la mayor parte del auditorio hubiera nacido. Este era un país cerrado a la globalidad, Están era un país que estaba en un esquema de sustitución de importaciones y así es como se desarrolló las bases de las grandes compañías, que no estaban acostumbradas a tener competencia y menos competencia global. Entonces, eso crea un esquema de pensamiento muy diferente a una sociedad tan competitiva como la americana y nos crea ciertos problemas para cambiar. Y también nos creó una educación del consumidor que nos conformamos con cualquier cosa y no exigimos y no pedimos, si nos tratan mal no vamos y reclamamos. Tenemos una cultura aparentemente apática y dormida. Y esto, si lo vemos desde el punto de vista del análisis del consumidor, crea que subestimemos mucho al consumidor, que a la gente, como bien decía Pep, es un reto muy grande ir contra el consumidor masivo, ir contra la mayor parte de la población mexicana, ir contra los 60 millones de personas que casi no tienen recursos, que luchan todos los días por llenarse el estómago con lo básico, ¿no? Entonces, siempre tendemos a subestimar eso como compañía. Y creo que es nuestro papel como diseñadores, como consultores, como expertos en marca, reeducar a las compañías. Es algo muy, muy difícil, pero es brindarles esta información de manera muy transparente, de manera muy sincera y reeducarlos en cuanto a esto. Y esto yo lo tengo muy presente en un proyecto que acabamos de tener, que fue un orgullo para la compañera que trabajó actualmente, porque le enseñamos a una gran transnacional que la gente que la hace millonaria, que hace que sea una de las empresas, bueno, la marca más valiosa del mundo, es un público al que tiene totalmente subestimado, al que considera tonto. Íbamos a lanzar un nuevo producto y estaba pensado como, de veras, la gente que no tiene dinero, pobre gente, vive en la infielicidad, es de lo peor. Bueno, pues fuimos con ellos a investigar, ¿no? ¿Cómo se ven a ellos mismos? Con entrevistas a profundidad y un estudio muy, muy bien diseñado para sacarnos solo Quali, sino también Quali. Y lo que la gente nos dijo es que, ¿saben qué? Yo soy muy feliz. No tendré dinero y no tendré los satisfactores, bueno, no he dicho nuestras palabras, no tendré todas las cosas que yo quisiera tener, porque sí, sí quisiera tener un Nintendo, sí quisiera tener un coche, sí quisiera tener unos tenis Nike, sí quisiera tener todo. Pero a fin de cuentas, ¿no sabes lo feliz que soy todos los días de despertarme? Y saber que tengo un día por delante para trabajar y para demostrarle al mundo lo bueno que soy. ¿No sabes lo bonito que es bañarse diario, aunque sea a cubetazos, y salir limpio, oliendo rico? ¿Y no sabes lo bonito que es en la noche servirle la comida a mis hijos? ¿Y no sabes lo bonito que es dormir dos horas diario pensando que al día siguiente voy a volver a hacer lo mismo? ¡Wow! Sorpresa, porque yo no creía que esa gente era feliz, ¿no? Entonces, al gran público lo estamos descuidando, lo estamos subestimando, lo estamos hablando en un lenguaje muy tonto, porque creemos que son tontos. Y, por ejemplo, la industria celular nos demostró que la gente no es tonta, que la gente invierte en cosas que no solo les sirven, sino también le hacen sentir bien, y que se crean nuevas necesidades. Bueno, ¿por qué no enfocarnos a ver a nuestro país desde otra óptica y ofrecerles los productos también, hablándoles con respeto? Creo que eso es algo muy importante y que es una oportunidad de reeducar a todas las empresas, desde la más pequeña hasta la más grande. Ok, se nos está empezando a cortar el tiempo. Si les parece, pasamos a una sesión de preguntas y al final un comentario de cierre de cada uno de ustedes. Entonces, si tienen alguna pregunta referida o tratado, o un tema que desearan tratar, por favor. Ya me regalaste la pluma, ¿eh? Gracias. Pues mi pregunta sería, retomando este último punto del que hablaban, acerca de cómo le justificas a tu cliente el retorno de su inversión, el costo-beneficio de un proyecto de branding, cuando sabemos que el branding no es una varita mágica. Entonces, pues ustedes como expertos yo creo que tendrían un algo, que hacen una cita, una junta, un algo, para poderle explicar al cliente por qué tiene que invertir contigo ese dineral, que lo más probable es que no tenga planeado en un presupuesto. Y también la verdad me gustaría que lo contestara Jorge, si se puede. Bueno, es para todos, pero me encantaría escuchar al maestro también. Gracias. Una vieja amiga, ¿verdad? Una amiga, perdón. Bueno, como casi todos ustedes saben, yo he trabajado en los dos lados del mercado, el mercado docente y el mercado mercado. Y esto que preguntas tú, yo creo que el problema no es a veces cómo explicarle recuperar tu dinero, sino a veces es cómo explicarle que tiene un producto maravilloso o que tiene un producto que no es maravilloso. O sea, a veces el retorno de inversión o el posicionamiento, a veces tiene que venir después. Yo tuve una experiencia muy agradable con una marca que se llama Libanius, que hacen jocoque y varias cosas. Al principio trabajamos con ellos diseño y comunicación, ahorita somos consultoría, pero el reto era padrísimo porque era de categoría. O sea, sí se vendía jocoque, sí. Sí se vendía panarás, sí. Pero este man, man se llama él, es un francés muy simpático, parece una contradicción, no sé, ahí. Este, él dijo, hay un potencial y me voy a subir. Y yo creo que una de las cosas que yo más aprendí es, cuando un cliente cree en su producto y el producto es verdadero, no le tienes que explicarle el retorno de inversión. Sí, porque entonces todo lo que tú hagas es subsecuente, es una relación causal, causa y efecto. O sea, si el producto es bueno, aquí hemos hablado de marcas, de las marcas que hemos hablado, dime malas canidades o malas cosas de Apasco, de Coca-Cola, de Compartamos, de Starbucks y demás, ok, donde estaba el café frío, ok. Pero, si te digas, todas esas marcas atrás, tienen valor.